Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, si nunca nos te han dañado alguna vez, si alguna noche la parte lejos de ti, con otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no bajo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, si no busques un motivo ni un porqué. Perdóname, perdóname, perdóname. Simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Gracias